Muy bien, ahí estamos, muy lejos, le meten un aplauso. No pises el cotorro, que no te puedo ver. No ves que esta vergüenza me da salud a tu mujer. Yo quiero pa' que sepas tener siempre a mi lado. A un hombre bien temprado, no mora como vos. A un hombre que se juegue si llega la estación. La vida en una carrera, si un gente no se va. A un hombre que sea hombre y se me responde. Y no llores como antes, igual una mujer. Maula, que ante el insulto callaste. Maula, que como arde te achicaste. Maula, que solo me crees valiente. Cuando una noche de jornada, te ves enfrente de una mujer. La barra del boliche, borracha de pernón. 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 Gracias.